Música Al poeta le viene la inspiración, por amor de Dios. En Sevilla está su cuna, y entre destellos de luna, a las musas conquistó, y así fueron naciendo una a una, alegres copillas que el mundo cantó. Regonero, novelista, de sevillanas letristas, periodista y cantao, corre en su pena sangre de artista, y verde y blanco en su corazón. Y al compás de la tijera, sonando por sevillanas, con bellos versos creados, se escribió su historia de poeta, nuestro maestro merado. ¡Oran! ¡Oran! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar!